¿Y usted niña Jessica qué desea tener? ¿Yo qué deseo? Ajá, un carro, una nacha Que sea cierto, a ver O sea, que sí, pero si pues no hay gente que les hermoso A ver, como les hermoso Con la grasa y cuidarse también Cuidarse en comidas Eso es lo único, esto es esto, estas llantitas de más O sea que se avergüenza No, no me avergüenza en mi cuerpo No, incluso me dijeron que todo tener bonito O sea, peores unas que hay Yo tengo hijos, pero mira, aquí tengo la bolsita Tú estás viejo, lo haces Jesercicio No, 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 peores No, 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 que no, no, porque todas las mujeres son perfectas No, no, me dicen, tú por qué te vas a preocupar Me dice si está bien Os voy a preocuparte de hacer una dieta Vaya, mira, viene una de las Hylube Las pequeñas Ajá Una de esas sueño yo Algun día ¿Cuánto vale de segunda? ¿Cuánto vale? 40, no de segunda de segunda, 20 20 mil de segunda si bien parado ya mañana ya mañana la voy a sacar yo pero algún día aunque sea de segunda pero la vamos a comprar y la vamos a tener un saco de basura y vamos a venderlo ay no es muy chato que la suerte puede llegar en un momento en un momento te puede si algún día me llega la suerte yo como la voy a dejar como dice mi padre como dijo mi padre no es el plato de la mesa la más amiga si algún día yo tuviera yo les compraría algo la sacara vieja así como como la que hace la bien si yo tuviera manera yo no la dejaría abandonada la primera que se fuera quizás van a ser avisada en el historial no la dejaría así porque somos las únicas y si las otras me reclamaran que por qué a mí no me da una herencia ustedes ya tuvieron su herencia ya se fueron entonces ustedes están aquí conmigo sufriendo en las buenas y en las malas o sea estás hablando de las ex integrantes ajá de las ex integrantes si un día me dicen las que están en la bolsa yo sé que algún día nunca voy a tener y si vienen algún día no les bajará agua en que sea ya un vasito de agua porque ya tienen que venir de cualquier forma sí, se refiere a herencia a ti se quedan sí, porque ya se han ido pero ni una herencia me han mandado a mí ni siquiera a mí herencia se apena que has pagado el coyote ya terminó de pagar el coyote no, yo siento que quería ustedes no las dejaban abandonar como es a Miguel hablamos arriba entonces yo quiero peludo ay que rico yo quiero peludo bueno o unos peluditos mamones pues si entonces no es vergüenza entonces la lonja pues Gina Jessica toma la lonja por eso quiere ir al gym dice porque quieren ir a rebajar la lonja la pancita el abdomen el abdomen no o sea que no se siente bien pues no se siente muy delgada está delgada para vos está delgada la Yasmin la pancita era bien bonita mi pancita bien plancita y ahora grande vos este para vos está delgada la Yasmin con un cuerpo normal y ella y ella se ve delgada baja ahora como que esta enfermedad que me ha llegado gente que ha pasado días la autoestima la tiene baja no no es la autoestima no no es que yo no yo no me siento tampoco delgada delgada me afecta emocionalmente no pero yo quisiera tener más estar más rellena cuando usted está haciendo ejercicio siente que usted se siente bien se siente bien pues como de que se siente bien como fue o sea que al hacer ejercicio yo creo que me siento bien pero ahorita no hace porque como está comiendo va a comer para que quere me voy a meter al gimnasio cuántas libras pesa ahorita pues no sé no me he pesado pero cuando estaba yendo al gimnasio pesaba 133 o sea un normal 133 normal para una estatura de cuánto de 1,69 yo he perdido libras porque hoy que me apese hace poco 1,69 1,63 creo 1,63 que decís vos yo he perdido más libras cuántas libras cómo y a dónde las dejaste a ver la he perdido yo pero la verdad digo igual la veo todo el tiempo o sea no sube ni baja ni me sube ni me baja a quien le gusta que le digan a ella no pero de verdad es que el vestuario a veces es que si fíjense que la ropa a veces a uno la ropa es bien engañosa hay ropa que a uno lo hace ver así bien delgado y hay ropa que le hace ver a uno así más rellenito eso es verdad es como que dicen lo negro lo hace ver a uno más delgado dice comentenlo si es verdad pero no le voy a poner que están no le voy a poner chichestristas ahí tampoco no hay ella lo que dijo yo no sé yo no había visto en facebook no había visto yo en facebook no la había hasta ella ella es la que revisa los comentarios como a mí me vale a mí me vale como que es la primera vez que la ofenden yo no estoy afectada por eso antes respondías antes sí cuando empezaba respondías antes sí le dejaba un mensaje pero ahora me vale 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 me critica antes como que tenía mamá mi amigo es que eso bueno antes tenía mamá con todo respeto me vale es quizás porque tenía la cuestión que sabe de que eso bueno son de por sí son naturales pero dicen de que también agarra por es mucho estrés por el estrés es que agarra como el estrés es cosa seria sí es cosa seria pero vos estabas estresada vos de calita embarazada el pesete empezó a quitar todo sí fueron las vitaminas me las quitaron me quitaron un poco pero hoy sí me ha salido así una de que se me ha andado bien bueno la complacieron ya al jean de la esquina al jean de la esquina la complacieron no estamos en la calle quitamos la acera posible no pero estamos en la calle estamos en las aceras hasta la bucana si está fuerte vamos por un rato pues si va que dejó de bastante hay un palo de anona hasta ahí en agosto ya están empezando las silvestres así que no me gustan las silvestres las que nacen así montañas así de por la nada mandalo como de aquí solo paseando es que anda paseando mucho tiempo la he tenido ya encerrado dice quiere ver la barra de santiago de el drone que va mal andorita no 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 pero le furula todavía pero para ver a ver ahí arriba que lo voy a ver sin pelos o con pelos sin pelos con pelos o con pelos que lo voy a ver